¡Hola! ¿Cómo están? Este es el 93 en directo con una más de Happy Wheels. Ay, parezco como DJ. Bueno, ya, ya, ya. Dejémonos de tonteras a un lado, que esto va, de verdad, o sea, se va a poner sumamente bueno y créanme que se va a poner demasiado bueno, chicos. Así que vamos a empezar con un Roser, un Roser. Vamos a ver qué tal nos va. Siempre con Pocoyo, obviamente. ¡Oh, oh, oh! Se quita de estos tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un momento. ¿Ese ya lo habíamos hecho? Sí, 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 ese ya lo habíamos hecho. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, como ya lo conocemos, nos vamos a pasar a la primera. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, él quiere hacer otra vez la vuelta porque él se manda solo. Yo él lo controlo, pero él tiene cerebro propio. O sea, tiene emociones, tiene... ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Caemos! ¡Opa! ¡No! ¡Vamos! ¡Caiga bien! De todas las formas que tenía que caer el hombre Cae Vamos Bueno empezamos bien Vamos a poner de today mejor Vamos a poner de hoy mismo Porque ustedes saben que hay gente que Se pone a crear estos niveles Todos los benditos días Y vamos a ver que tal nos va Ah está fácil No puede ser De verdad me está No 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 Es que nosotros vivimos al extremo Y a la muerte Vamos Si señor Si señor Vamos No Necesariamente había O sea todo está calculado para que muera Vamos 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 Ole Si señor Y todo calculado para que yo gane también O sea Estaba calculado para Bueno todo eso imposible Para mi Yo creía que Vamos vamos Ole Ole Dios Toda la frente Vamos Espérese Eso está fácil Vamos Vamos Ole No se clave eso Si señor Si señor Cruce 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 Papá Cruce 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 Si señor Cuál Cual imposible De verdad me van a decir que Hasta esa altura Ustedes me van a decir que tengo algo imposible Por dios Vamos 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 Imposible Hoy es de los tiempos de los imposibles Vamos 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 Dios Mío Vamos 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 De verdad De verdad que está imposible Vamos Ey eso es gane Eso es gane Chicos Ey eso es gane chicos De verdad Eso es gane obviamente Vamos Uy Que me está pasando hoy Que estoy tan encendido De verdad que estoy encendido Imposible Vamos otro imposible Quien dijo No 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 Yo no dije Yo no dije miedo Yo no dije miedo Voy a acomodarme los cascos Deme un chance Porque esto es increíble Sobreviví Sobreviví So Bre Viví So Bre Viví Al límite Al límite Chicos Al límite Uy señor Que estoy Cinco Imposibles Levels Pero Aproba el primer nivel Olé Y lo mato Y lo mato Es que te voy a ¿Cuál es otro nivel? Vamos Vamos Y es que bajo la muerte Vamos Olé Olé Vamos Se muere Olé Matrix Olé Y te tiro papá Vamos Ok Y ahora ¿Y ahora cómo pasó esto Sin matarme? Ay señor Tome Tome Muera ese gordito Vamos Ok ¿A quién pegué? Ok Vamos Se lo clava Bien 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 ¿Qué es esto? Oh Oh De verdad Este nivel está Muy pero muy Muy bien trabajado Vamos Muere Pa ¿Dónde está el gordito? Vamos No 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 Hay que Hay que dar Toda la vuelta Chicos Ey Que nivel más bueno O sea Me encanta Opa Se me olvidó eso Y me preguntarán Pero lo estás O sea Lo estás jugando Cada rato Vamos Yo todavía Me estoy preguntando Ahorita ¿Qué? ¿Cómo murió Ese cabezón? Vamos Quite Vamos gordo Vamos Ah Fue él Fue él Fue él Yo así como Ok Ok Quite 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 Ah es que me morí Vamos No no Ese es el gane Chicos Ese es el gane Cuando yo digo Que ese es el gane Es el gane Chicos Vamos 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 Sí Vamos Ok Vamos 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 ¿Qué me estás contando? ¿Cómo murió? Es que Es que lo que no me pase a mí Lo que no me Venga Venga Dice que es imposible Y yo he estado haciendo una racha De todos los Quité viejo Feo Vamos Oh sí Oh sí No No se muera No se muera Ahí está la parte difícil Lastimosamente Vamos Vamos Sí señor Gordito Vamos No puede ser No puede ser Esperen Esperen Que voy Que voy Que voy Es que ¿Qué me estás contando? Por Dios Vamos Matrix Vea 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 Hijo Hijo Quite Por favor Que tú No puede ser Que de verdad Se haya quedado ahí Bueno y me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Vamos 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 Última vez Chicos Última vez Y esta es la buena Me contaron que esta es la buena Me acaban de mandar un email Diciéndome que esta es la buena Chicos Vea Con permiso Y me caigo yo Vea Vea Timmy No 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 Esperen Esperen Vamos Ok Ya estoy sin Silla Sin Timmy Y es imposible Oiganme bien Imposible que no gane Bueno y lo hacemos sin brazos Sin brazos Sin brazos Chicos Vean Acuérdense de mi Esperen Ah Se me olvidó esa Hay que ir con paciencia Vamos 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 Uy por Dios Que se me complica la vida Este nivel Señores Vamos 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 Ok Ok Esperen Esperen Vamos a dejar a Timmy Por aquí Ok Vamos Vamos Quiten Perecen 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 Vamos con paciencia Y buena letra Ok Primer cosa abajo Ok Como era ese Que no me acuerdo Dios Por favor Deseame suerte Vamos La mamá Iba a pasar eso Ah Ya se como hacerlo Última vez Se lo juro Que última vez Chicos Quite La madre Va a jugar eso La mamá Va a jugar esto Cuatro mil años Vamos Ok Ok Venimos por aquí Ok Gané Es que gané Es que gané Vamos 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 Pero estoy ganando Chicos O sea Me quedo sin cabeza Está bien Pero faltó Un poquito Para ganar Como eso Como eso Como eso O sea Don Jet Vamos Vamos a hacerle un jet Ok Ok Muy señor Vamos a morir aquí En la de menos Hola Me voy a agarrar de él Me voy a agarrar de él Si yo Si llego otra vez Me voy a agarrar de él Vamos 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 Oh Ahí estoy No Ya empiezan a caer Ya empiezan a caer Ya empiezan a caer Ya empiezan a caer No 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 me matan Tome Vamos Ey Se lo juro que pensé que me iba Imposible 35% ¿Qué me estás contando chico? Ok Vamos a ir con paciencia Primer nivel Ok 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 Segundo nivel Me imagino Opa Vamos Vamos Es que se ponen más baja Las bolas No es muy feo Vamos Otro nivel Toca pelotas Vamos Ok Hacemos la bolita Ok Ponemos Esperamos 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 Vamos La madre va a jugar A ese nivel ¿Por qué los niveles así Son tan difíciles? Vamos a ver Otro 99% Es posible Y con esta nos vamos Chicos Tranquilidad Tranquilidad Vamos Todo el Vamos 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 No Voy a ganar eso Voy a ganar eso Voy a ganar eso Disculpen 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 Aquí dice win Ok Ok Vamos No 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 Así no Chicos Así no Gané Gané Dígame que sí No Me lo voy a pasar Chicos Ahora que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Espérense 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 que me lo voy a pasar 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 De verdad Y me preguntarán ¿Cómo? Childes Y que Esto es sumamente duro Ey pero ahí Por lo menos me era Yo les había dicho Es que de verdad Imposible para mí No hay nada Chicos Imposible para mí No hay nada Así que Nada Espero que les haya gustado Una más de Happy Wheels Y nada Nos vemos en otra En 1993 Vamos Si te gustó Suscríbete Si es primera vez Que le des uno de mis Vídeos La primera vez Que ves uno de mis Vídeos Te invito a que te suscribas Porque lo que eras Así siempre van a ver Chicos Así que Nada Espero que les haya gustado Dale likes Suscríbete Favoritos Comparte Y nos vemos en otra En 1993 Chau chau